La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre sed y aparentar. En medio de denuncias sobre el pago de deuda flotante sin necesidad de acudir al Congreso, crece rechazo al proyecto del presupuesto del Estado 2014. Conozca cuán fácil es adquirir una línea telefónica de forma anónima o flashear un celular. ¿Quién gana y cuántos pierden en este negocio oscuro? La policía cree que balacera en Villacanales es producto de un conflicto entre empresarios del transporte pesado en Villanueva. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses entrega informe de análisis hecho a una manta que pudo haber envuelto el cadáver de Cristina Zicavisa. El Ministerio Público investiga y la policía antimotines permanece en Chichicastenango un día después de los graves enfrentamientos entre simpatizantes y opositores al alcalde. Y en las noticias del mundo, el Comité de Seguridad del Senado de Estados Unidos aprueba intervención militar en Siria. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre sed y aparentar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche, Emilio. Muy buenas noches, María Luisa. Y bueno, bienvenido usted a su casa, su noticiero Guatevisión. Empezamos con las noticias. Indy. Energía para todos. Presenta. La bancada Encuentro por Guatemala advierte que el Ejecutivo está pagando deuda flotante sin necesidad de acudir al Congreso. Con esto, la oposición exige una supervisión de la Contraloría de Cuentas. Los bonos ya no son parte del debate parlamentario. El rechazo de las bancadas sepultó sus oportunidades de aprobación. Pero esta diputada tiene otra versión de los hechos. Según Inet Montenegro, la deuda de arrastre está siendo pagada por medio de reprogramaciones al interior del Ministerio de Comunicaciones. Está haciendo reprogramaciones para pagar la deuda amparados en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y además, comprometen a CEGEPLAN para poderlo meter y regularizarlo a través del SNIP, aunque no estén dentro del presupuesto. La utilización del artículo 52 de la Ley de Presupuesto para efectuar las reprogramaciones pueden ser legales, aseguró la congresista, pero exigió que los pagos sean fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. Exigimos realmente que la Contralora cumpla con su fusión. Esta no debería ser función nuestra, sino función de la Contralora. La Contralora, si ya se regularizó, y ahí está el NOJ, y ahí está el SNIP, y se está pagando, ella tiene la obligación al tenor del artículo 4 de emitir opinión o dictamen sobre asuntos de su competencia que le sean requeridos por los órganos del Estado o entidades sujetas a fiscalización. Según Montenegro, las obras que se han estado pagando en los últimos meses han sido regularizadas y cuentan con el Código del Sistema Nacional de Inversión Pública, comúnmente conocido como SNIP, y los fondos provienen de otras asignaciones presupuestarias en comunicaciones. La parlamentaria anunció que en los próximos días citará a la Contralora y a los responsables del Ministerio de Comunicaciones para explicar estos pagos por una Guatemala en paz, Benkeichín y Nueva Medina. En el Parlamento y fuera de él, se comienzan a escuchar las voces en contra del proyecto presupuestario 2014, mientras el oficialismo guarda silencio en espera de abrir una mesa de diálogo con los jefes de bloque para socializar el proyecto del Ejecutivo. El proyecto presupuestario 2014 comienza a generar comentarios en el Legislativo. Una de las primeras bancadas en tomar postura ha sido la UNE. La bancada minoritaria anunció que no apoyará la propuesta del Ejecutivo y prefiere mantener el presupuesto actual e impulsar normas presupuestarias a implementar el próximo año. Que se incluyan los certificados de disponibilidad presupuestaria, que los fideicomisos tengan que acatar la ley de compras y contrataciones y que también se incluya el delito en el cual se castiga a los funcionarios que asuman compromisos más allá de su disponibilidad presupuestaria. Entre los puntos que objetó UNE está el incremento del presupuesto de la Secretaría de Comunicación Social, que llegará a los 120 millones de quetzales. Un 120 millones más para la Secretaría de Comunicación Social, la eliminación del Programa Nacional de Resarcimiento, que contrasta con los incrementos a las patrullas de autodefensa civil. Hacia afuera la propuesta presupuestaria tampoco ha tenido buen recibimiento. Las cooperativas reprobaron la planificación del Ejecutivo. Como en el caso de vivienda, hay un recorte de 335 millones del Ministerio de Comunicaciones. Aparte de ello, cuando vemos la distribución del total del presupuesto, vemos que hay un 64% que va directamente a funcionamiento, apenas un 20% para inversión. A estas declaraciones se le suman las condiciones que pidió el líder para apoyar la propuesta del PP. El oficialismo prefirió guardar silencio y esperar el trámite del presupuesto para instalar una mesa de diálogo y tratar de convencer a los parlamentarios. Por una Guatemala en paz, Benkei Chin y Noe Medina. INDE, Energía para Todos, presentó. Y tenemos más noticias al volver de la pausa. El celular o la vida, un reportaje especial que va en busca de las claves de un oscuro negocio. Conozca hoy cómo obtener una línea telefónica de forma anónima. Esto y mucho más, cuando volvamos. ¡Gracias!